En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 20 de abril de 2023. Bueno, hoy se ha cumplido una noticia que estaba descartada y que ahora comentaremos con cierto detenimiento, que es la aprobación en el Congreso de los Diputados de las enmiendas que presentó el PSOE para corregir la ley del sí y así. Y se ha verificado lo que ya sabíamos, es decir, que al final lo que se ha impuesto es el acuerdo que alcanzaron el Partido Socialista y el Partido Popular, con gran cabreo de todos los grupos de la izquierda. Pero como eso estaba previsto que ocurriera y como además, aunque ha habido algún detalle interesante, luego lo comentaremos porque creo que esto va a dejar más resaca de la que yo particularmente previé ayer. Pero la novedad, por contar algo más inédito, más nuevo, menos previsible, es que hoy hemos conocido una encuesta del CIS. No se preocupen porque no le voy a dar gran importancia a la distancia que da entre el PSOE y el PP. En fin, ya sabemos que la credibilidad del CIS en esa materia está más que en entredicho. Y no me interesa tampoco jalear este tipo de encuestas porque cuando no te fías mucho de la fuente, pues pones en cuarentena cualquier cosa que te cuente. Pero es interesante porque es la primera vez que una encuesta con tanta fiabilidad de muestreo, la cosa es que la cocina luego estropee el muestreo, pero ahí están los datos para que lo analicen los expertos independientes, mide cuál es el impacto que tiene en la vida política la irrupción de Sumar, que es la plataforma que lidera, como ustedes saben, Yolanda Díaz. Entonces, el resumen del resumen del titular gordo es que Sumar barre a Podemos, pero la barre casi la duplica, no la llega a duplicar, pero está en el 10 y pico Sumar y en el 6 y pico Podemos. Este es un titular interesante. ¿Podemos interpretarlo como que, bueno, es que claro, al PSOE a Pedro Sánchez le interesa potenciar a Yolanda Díaz y por eso ha pedido un poco de ayuda a la factoría de Sanos para que traslade ya esa opinión pública de que Sumar le va a comer la oreja a Podemos? Pues no lo sé, no tengo ni la marremotida, podría ocurrir, es una interpretación posible, verosímil. Pero lo curioso de esta encuesta, por eso me ha llamado tanto la atención, es que el propio Tezanos reconoce que el buen resultado de Yolanda Díaz se produce en parte porque le come votos al PSOE. Uno puede pensar, a lo mejor está maquillando ese mordisco, a lo mejor resulta que le come más de lo que dice Tezanos, pero es que Tezanos le da una ligera bajada al PSOE como consecuencia del bocado electoral que la plataforma de Yolanda Díaz le propina al PSOE. Por eso, insisto, me parece que es lo más novedoso. Así que vamos con algunos datos que puedan complementar esta impresión personal. No hay leotista. Según el CIS de Tezanos, Sumar irrumpiría en el tablero político y lo haría desplazando a Podemos, pero lo cierto es que ambas formaciones cosecharían más votos por separado. Según este parómetro, un 17,3% de la estimación de voto cuando antes de su aparición los morados no llegaban ni al 11,5. ¿De dónde salen esos votos? Pues según José Félix Tezanos, parte del Partido Socialista de Pedro Sánchez que seguiría ganando las elecciones a día de hoy, pero con el 30,4% de la estimación de voto frente al 30,7% que tenía hace tan solo un mes. Cae también el Partido Popular que en el último mes resta, según el CIS, casi dos puntos hasta una estimación de voto del 26,1%. Por su parte, Vox suma posiciones y pasa de una estimación de voto del 10,1% al 11,1% en el último mes, seguidos los de Abascal por Sumar que se colocaría en cuarta posición con el 10,6% y Rucción que supone un buen mordisco de votos a Unidas Podemos que se quedaría en el 6,7% de la estimación de votos. Aún así, hay que decir que según este CIS, Sánchez podría revalidar gobierno ya que sumando los votos de Sumar y Podemos a los socios de Esquerra, Bildu y PNV llegaría al 52% de la estimación de voto. Cifras que ha celebrado en el Congreso el portavoz del PSOE, Pachi López. Pues el CIS no deja de ser una encuesta como todas las encuestas que nosotros valoramos con prudencia pero que viene a destacar también un poco lo que palpamos en la calle, que es la preferencia de la ciudadanía española por el Partido Socialista porque ve que las medidas que están poniendo en práctica y en marcha este gobierno, el gobierno progresista y que se pone en marcha también desde las comunidades donde gobernamos y donde los ayuntamientos son políticas que están ayudando a la ciudadanía. Ojo también a la valoración de líderes porque según el barómetro de Tezanos los encuestados otorgan la mayor valoración a Yolanda Díaz que roza el aprobado con el 4,87 frente al 4,43 de Pedro Sánchez y no solo respalda a Yolanda, también a Íñigo Rejón que obtendría un 4,07 por delante del 4,03 de Alberto Núñez Feijó. Destacar que este barómetro es el primero que conocemos después de que los morados, con Yone Velarra a la cabeza, acusaran a Tezanos de manipular el CIS. Por no computar a Unidas Podemos las menciones a sumar en la intención directa de voto y modificar así su estimación a la baja. Hoy ha optado Tezanos por separar a ambas formaciones. Bueno, ahora hay que esperar a ver qué dicen los institutos privados que seguro que iban sacando encuestas en los próximos días o en las próximas semanas y veremos si esta tendencia del CIS tiene ese refrendo de otros institutos demoscópicos o no. Pero en el transcurso de esta crónica de Noelia Bautista han escuchado ustedes al portavoz parlamentario del Partido Socialista, Pachi López, diciendo que bueno, que sí, que las encuestas hay que tomarlas con cierta cautela, pero que demuestran algo que en el Partido Socialista está muy claro y es que el PSOE tiene mejores recetas que el Partido Popular y que propone soluciones más eficaces a los problemas cotidianos de los ciudadanos. Es una valoración convencional. O sea, declaraciones como esas en el mundo de la política se producen todos los días y en todos los partidos políticos. Pero es que hoy se ha producido una declaración que a mí me parece que ya sobrepasa todo lo imaginable. Me hace recordar una célebre frase que pronunció cuando mandaba en el mes de junio, a ser número 3 del Partido Socialista, Leire Pagin, ustedes la recordarán, y hablando de Zapatero dijo que era un fenómeno, no me acuerdo qué dijo, astral el hecho de que Zapatero hubiera coincidido en el liderazgo de España en ese momento. Era una especie de, en fin, un acontecimiento histórico para el planeta y supondría una esperanza para muchos seres humanos. Esta es totalmente la frase porque me la acaba de soplar Ignacio Nacho Crespo, al que se lo agradezco. Bueno, pues hoy, hoy, no hay que rememorar esas declaraciones de Leire Pagin. Fíjense lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Estamos los ciudadanos españoles cada día más orgullosos de que tengamos un presidente del gobierno como Pedro Sánchez, que tenga tanto peso, tanto autoridad en el mundo y que visite al presidente chino, visite al presidente de Estados Unidos, vaya a asumir la presidencia de la Comisión Europea en el segundo semestre de este año y que España, desde luego, esté liderando los grandes debates internacionales con peso específico. Y si yo soy presidente del gobierno y un ministro me dice eso, le digo, mira, macho, cállate, porque me haces mucho más daño que beneficio. Pero bueno, yo creo que está encantado, señor Sánchez, de que hablen de él en esos términos. ¿Quiere eso decir que todo el partido está encantado con Sánchez? Si atendiéramos literalmente a lo que acabamos de escuchar en boca del señor Bolaños, tendríamos que concluir que sí. Y, sin embargo, no es verdad. Y no lo digo porque sea una impresión personal, que también, sino porque hay algunas declaraciones que objetivamente nos permiten llegar a la conclusión distinta. Hay muchos líderes en el PSOE que consideran a Sánchez, lejos de lo que dice Bolaños, en un lastre, en un lastre electoral. El 28 de mayo, no nos lo olvidemos, las elecciones son de carácter autonómico y local. Y, por lo tanto, hay muchos presidentes autonómicos del Partido Socialista que tienen que decidir si quieren a Sánchez cerca durante la campaña o lo quieren lejos. Y eso es lo que mide la importancia política que le dan al personaje. Bueno, hoy le han preguntado a Emiliano García Page si va a coincidir con Sánchez porque Sánchez está hoy en su comunidad autónoma. Escuchen la respuesta. Pues no tengo todavía esa información. Mañana está en Toledo. Lo que pasa es que a mí me pilla en Bruselas porque cuando me informaron... Es que nosotros, de los actos del presidente del gobierno, nos informan. Que no es exactamente lo mismo que nos consultan. O sea que está entusiasmado. Ustedes ven, está el hombre encantado ante la posibilidad de que mañana vaya a Toledo el presidente del gobierno y él, como es un acontecimiento planetario que no tiene ningún tipo de parangón, pues, en fin, en vez de ir a Bruselas, tendría que ir a correr al lado del que le va a aportar tantísimos votos en las elecciones de mayo. Bueno, lo digo para colocar las cosas en su sitio. Es que a mí me produce cierto sonrojo lo que ha dicho el señor Bolaños. Pero si al señor Sánchez le gusta, pues sarna con gusto no pica, dice el refrán. Y luego, hay que tener en cuenta también que Sánchez, él, en persona, se la juega, ¿no?, el 28 de mayo, que también, naturalmente, si hay una debacle en alguna comunidad autónoma, le harán corresponsable de esa derrota. Pero bueno, donde él se juega su futuro político personal es en las elecciones de diciembre, las elecciones generales. Y en las elecciones generales, pues, el panorama político y los debates que se vayan a plantear serán los que en ese momento sean. Ahora tiene una cierta situación de tranquilidad el Partido Socialista, porque se puede hablar de la vivienda, o se puede hablar de la economía, o se puede dejar de hablar, porque ya ha quedado un poco en la historia de la ley del sí es sí. Pero no hay, digamos, asuntos de gran desgaste vivos en este momento en el panorama político. Pero en diciembre sí. ¿Por qué? Porque antes de que aquí haga el año, esta es la noticia que hoy quiero contarles, los independentistas catalanes, Pera Aragonés, que es el presidente del gobierno catalán, ya ha dicho que quiere tener planteado, organizado, un nuevo referéndum para Cataluña. No solo eso, sino que ya ha nombrado a las nueve personas encargadas de organizarlo. Esmeralda Ruiz. Nueve politólogos y juristas son los elegidos, Juan Pablo, por Pera Aragonés para diseñar ese nuevo referéndum que deberá estar listo antes de final de año y que sí, recibirán una retribución de las arcas públicas por su labor de asesoría. Defienden su tarea, hoy hemos conocido más detalles, será la de redactar la propuesta de la consulta rupturista, es decir, las condiciones que creen que puedan ser más seductoras para el gobierno central y una serie de preguntas que en ningún caso serán las definitivas, porque si algo ha dejado claro el sucesor de Junqueras es que la última palabra la tendrá él. Hasta entonces, el discurso en la Generalitat es el de vender, que esta propuesta trata de acoger a todos los catalanes. Es Natalia Garriga, consejera separatista. En lo que estamos trabajando desde el inicio es en que estemos todos, no solo los independentistas. Realmente este acuerdo de claridad lo que pretende es que lo sienta suyo todo el mundo, que también sea para los del no. Es lo más importante, porque en Cataluña hay mucha gente que dice que no y a esa gente también hay que incorporarla. Son los que han de incorporar también. Llamativo, por cierto, también que la terminología del separatismo incorpora un nuevo término en este documento. El conflicto político pasará a ser un conflicto de soberanía. Y esto no es menor, porque esconde un intento por retar a Pedro Sánchez a un nuevo posicionamiento público, teniendo en cuenta que el concepto anterior ya ha sido asumido por todo el gobierno. El asunto del referéndum no está ni mucho menos en fase de hibernación, como algunos creen, en el Palacio de la Moncloa. Bueno, pues ya veremos el impacto que tiene ese debate cuando se abra de verdad en vísperas de las elecciones generales, porque quiero recordarle que eso sí que le ha hecho mucho daño al Partido Socialista, porque hay una parte no poco importante del electorado del PSOE que no ve en absoluto con buenos ojos esa actitud desafiante de los independentistas catalanes de lo volveremos a hacer. Y por lo que parece, en vísperas de las elecciones generales, este tema va a volver a florecer. Bueno, pero les decía al principio del programa que hoy, y esto estaba ya en la agenda, estaba perfectamente previsto, era el día en el que tenía que votarse. Y se ha votado en el Congreso de los Diputados las reformas del PSOE a la ley del PSOE. Y ha ocurrido lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Es decir, que el PSOE y el PP juntos han sacado las enmiendas del Partido Socialista en contra del criterio de los partidos que están a la izquierda del Partido Socialista. Declaraciones interesantes. He seleccionado las seis o siete que me parece que tengan un valor informativo de verdad, porque ha habido muchas, ¿no? Pero de todas ellas, las que a mí me han parecido más destacables son, primero, las de Irene Montero. Señorías, buenos días. Hoy es un día triste, seguramente el día más difícil que yo he vivido en este Parlamento como ministra. Y creo que también para todas, para todas las feministas de esta Cámara y fuera de ella, al menos de esta legislatura. Bueno, no sé si contárselo ahora o contárselo después. Se lo puedo contar ahora y después. Estaba muy triste porque además estaba sola. Su única compañera en el Banco Azul, en ese momento las dos han ido vestidas de morado, y esto no es casual, era Yone Belarro. Y es interesante. O sea, hoy se votaba esa ley. Y hay algunas que han preferido votar telemáticamente, por ejemplo, Yolanda Díaz. Ahora les contaré en qué se ha sustanciado esa ausencia, que ha sido interpretada claramente como una especie de, en fin, confrontación, de desafío a Podemos por parte de los dirigentes de Podemos. Pero, como estábamos en el capítulo declarativo, llegamos de momento con el capítulo declarativo. Hablaba Irene Montero de Día Triste. Pues escuchen a Victoria Rosel. Es un día realmente triste para el feminismo y para todas las mujeres e infancias de este país como víctimas desproporcionadas de violencia sexual. Un paso atrás, una contrarreforma de una ley que, por supuesto, no se ha dejado aplicar. Y ahora vamos a tener tres códigos penales en seis meses, cosa que de por sí cualquier jurista honesto deploraría. Bueno, hoy se sabía que el Partido Socialista se iba a tener que comer un sapo. Y así ha ocurrido, porque esta es una votación que le hace un cierto daño, sobre todo en el electorado de la izquierda, y además por haber buscado la complicidad del Partido Popular. Quien ha defendido, una vez más, lo viene haciendo, todos los debates que ha habido sobre esta cuestión, siempre han tenido por parte del PSOE a la misma portavoz, que es Andrea Fernández, que es la secretaria de Igualdad del Partido Socialista. Y que ha dicho Andrea Fernández, que no han tenido más remedio de hacer lo que han hecho, porque las enmiendas del resto de los grupos no solucionaban el problema. Actuamos desde la responsabilidad que debemos y siendo la única formación política que ha puesto una solución solvente sobre la mesa. O sea, que ustedes, señores de Podemos, no han puesto ninguna solución solvente sobre la mesa. Como no es nuevo, como este argumentario nos retrotrae a lo que ya hemos oído tantas veces en los últimos días, no me iré fuerte sobre él. Pero fíjense, luego la pirueta, porque a mí me parece que es una pirueta dialéctica, que ha tenido que hacer Andrea Fernández para, por una parte, agradecer el trabajo de sus interlocutoras del Partido Popular, que han sido dos, María Jesús Moro y Margarita González, y sin embargo, no hacer extensivo ese agradecimiento, esas dos diputadas del PP, al resto del grupo parlamentario del PP, que en bloque ha votado a favor de las enmiendas del Partido Socialista. Esa distinción, tanto obstrusa, para mí difícil de entender, aquí hay dos buenas y el resto malos, escuchen. Agradezco la dedicación y el trabajo tranquilo de las diputadas María Jesús Moro y Marta González. Sin embargo, ha sido decepcionante ver al Partido Popular que lleva meses tratando de sacar rédito de un tema tan sensible como la violencia sexual. Y entonces, María Jesús Moro y Margarita González, señala Andrea Fernández, ¿a qué partido pertenecen? Es decir, es decepcionante ver al Partido Popular y sin embargo, resulta que le agradezco a dos diputadas de ese partido tan deplorable que me hayan echado una mano en un momento tan apurado. Es verdaderamente una especie de cabriola en el aire, una pirueta retórica para salir de una situación incómoda. Bueno, todavía ha sido más graciosa la salida de Pachi López, que es el portavoz parlamentario del PSOE, porque ha dicho, hombre, sí, pasaremos a la historia como que al final aprobamos estas semillas con el apoyo del Partido Popular. Pero, ojo, el Partido Popular no ha hecho nada. El Partido Popular no ha apoyado nada de lo fundamental. El Partido Popular lo único que nos ha ayudado es a pulir alguna cuestión formal, alguna, imagínense ustedes la metáfora, alguna fe de ratas. Y con el Partido Popular además hemos pactado cuestiones técnicas, lo que hemos sido ha sido casi corregir una especie de fe de ratas que tenía la propia ley con el Partido Popular. O sea, tienen tan mala conciencia por el hecho de haber tenido que recurrir al Partido Popular que se inventan este tipo de argumentos. Como la gente no es tonta, pues no se lo come. Pero la gente ni de la derecha ni de la izquierda. A mí me ha habido muchas reacciones, por supuesto, y se ha hablado mucho en el debate de esta mañana en el Congreso de los Diputados de esa extraña coalición Partido Popular-PSOE. Ya se sabe que la política hace extraños compañeros de cama. Este es uno de los viejos finaforismos que funcionan en la vida pública. Pero si alguien lo ha esterilizado bien, eso de no cuela, señores del Partido Socialista, ha sido la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña que se llama Pilar Villuegra. ¿Ustedes son conscientes de lo que están haciendo? ¿Tres años machacando con que el PP es antefeminista y ahora les compran la reforma? Y tienen más razón que un santo. El Partido Socialista podrá utilizar argumentalmente lo que quiera, pero la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Pero bueno, esto que les acabo de contar, insisto, no deja de ser nada más que la crónica anunciada de lo que iba a ocurrir hoy una vez que se consumara como así ha sido la votación. Ahora, lo que no estaba previsto, se lo decía antes de Rondón y ahora ha llegado el momento de entrar en materia, es el gesto que han tenido dos miembros del gobierno, dos, Pedro Sánchez, presidente, y Holanda Díaz, vicepresidenta, de ausentarse de la votación. Sánchez se ha ausentado del todo y ahora veremos cómo se lo ha feado el jefe de la oposición, Núñez Fijo. Pero lo más feo y lo que tiene más calado político, desde mi punto de vista, es la actitud de Yolanda Díaz, que no ha querido estar presente en la votación, que ha votado telemáticamente con su grupo, para no romper la disciplina del grupo, pero ausentándose para que no se le puede hacer una fotografía al lado de las dos ministras que estaban, insisto, solas en el Banco Azul. Hay una fotografía muy difundida hoy en las redes sociales donde se puede ver un abrazo, un abrazo casi de condolencia recíproca entre Yone Belarra e Irene Montero, las dos de Morado, diciendo que nos han dejado solas. Y nos ha dejado solas la vicepresidenta que quiere que formemos una plataforma electoral común en las próximas elecciones generales. Así es. Maite Leuriero. La ausencia de Yolanda Díaz durante la votación de la reforma, al haber optado por el voto telemático, ha revivido la guerra entre Sumar y Unidas Podemos días después de la dura entrevista con Jordi Évole. La jornada ha dejado la impactante imagen de Irene Montero y Yone Belarra sentadas solas en la bancada azul, evidenciando aún más que la ministra de Igualdad no cuenta apenas con apoyos dentro del gobierno. Algo que ha sentado muy mal en el partido Morado. Fuentes de la formación destacan que Yolanda Díaz se está destapando con su actitud esta semana después de hacer gala de un supuesto talante distinto al de Podemos, alejado de las formas exaltadas. Parecía que iba a matar a besos a Pablo Iglesias y ahora ha mostrado su verdadero rostro. Aseguran en el partido de Belarra que ironizan con su tono contenido y su aparente amabilidad. Se acabaron los lemas de anuncio de Coca-Cola, rematan. En su opinión, la coalición de momento no corre peligro pese a la derrota encajada este jueves, aunque advierten de que habrá consecuencias sin especificar cuáles. Hombre, no hace falta tener mucha imaginación para que las consecuencias más evidentes se produzcan a la hora de negociar el acercamiento entre las dos formaciones políticas. Ya sabemos que Sánchez quiere acabar la legislatura sin que haya ruptura de la coalición con Podemos. Y además también sabemos que probablemente no quiere hereditarla si puede evitarlo y para eso necesita que Yolanda Díaz funcione bien. Pero claro, para que Yolanda Díaz funcione bien y se lleve todos los votos de la izquierda del PSOE, pues hace falta que Podemos o disminuya mucho o llegue a algún tipo de componenda. Y el comportamiento de hoy de Yolanda Díaz pone muy difícil que esa componenda se pueda alcanzar, por lo menos a corto plazo. Ya saben que la política luego es muy cambiante y en vez de todos a ver lo que pasa. Les decía que había habido dos ausencias, una de Yolanda Díaz que ha dejado ese rastro doloroso en las filas de Podemos, pero no es que tampoco ha querido estar el presidente del gobierno. Y además es curioso porque si analizamos la historia y nos vamos a la hemeroteca, llegaremos a la conclusión de que nunca o casualidad ha estado Sánchez cada vez que se ha votado algo en relación a esta ley. No ha querido quedarse inmortalizado en ninguna instantánea. Y hoy se ha buscado, se ha sacado de la manga un viaje a Doñana para poder tener una excusa y decir es que no podía estar hoy en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, ni voto, ni se me ve en la foto, ni me implico en esta historia para que luego esto no quede grabado. Y naturalmente, Núñez Fijo, que es el jefe de la oposición, ha tomado buena nota de esa ausencia y le ha dedicado un par de, entre comillas, piropos al presidente del gobierno. Y lo más grave, hay vicepresidentas que han votado el sí a la reforma de la ley y hay otras que han votado no a la reforma de la ley. Esto es tan vergonzoso que ha supuesto que el señor Sánchez haya tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto su gobierno y venirse aquí a intentar cambiar de conversación ante la ruptura del gobierno de España. La descripción de lo que ha ocurrido, la ausencia, el porqué, naturalmente, en versión Feijó, de la ausencia de Pedro Sánchez y luego ha venido la valoración. ¿Cómo hay que valorar esa ausencia? ¿Qué significa? ¿Qué demuestra? ¿Cómo se retrata el señor Sánchez haciendo eso? Si te has equivocado, da la cara, pide perdón, vete al Congreso y vota a favor de la reforma de la ley del CSI y no te ausentes del Congreso porque no puede soportar la ruptura de su gobierno. Bueno, esto es lo que ha pasado hoy en el Congreso, insisto en que el fondo de la cuestión estaba ya el bacalao vendido y no nos puede sorprender. Y luego hay una referencia informativa más que también me interesa porque esa sí que está en la vuelta de la esquina. Estamos en los últimos días ya de abril y el 1 de mayo pues los sindicatos quieren que no sea un 1 de mayo cualquiera. Quieren que la calle empiece a adquirir conciencia de que la derecha y la patronal también van a entrar en campaña. Naturalmente los sindicatos no van a hacer campaña en favor de la derecha. Todo lo contrario. Y saben que uno de los apoyos que tiene la derecha pues suelen ser los discursos de la patronal, de los empresarios. Así que yo creo que el 1 de mayo de este año va a ser especialmente encendido y además ya conocemos cuáles van a ser las dos reivindicaciones básicas que hagan los sindicatos mayoritarios en esa celebración del 1 de mayo. Subir los sueldos y bajar los precios. Leticia Vaquero. Más salarios, menos precios y repartir beneficios. Este es el descriptivo lema que los sindicatos UGT y comisiones obreras van a defender en las 73 manifestaciones que han convocado por toda España con motivo del Día de los Trabajadores. No van a protestar contra el gobierno sino contra los empresarios por no terminar de cerrar una subida salarial dentro del acuerdo de empleo y negociación colectiva. Unai Sordo y Pepe Álvarez y sus secretarios generales así han amenazado a la COE. Queremos una vez más acusar a la COE de irresponsabilidad, de falta de corresponsabilidad con su país y con la distribución de renta a través de los salarios. El 1 de mayo va a ser una fecha en la que si no hay avances en la negociación con el ANC vamos evidentemente a ir a un proceso intenso de movilización en la siguiente parte del año. Porque la COE tiene que sentir el aliento de las calles de nuestro país exigiendo que acaben con la malicia. De hecho, les gustaría mirar con lupa los beneficios empresariales y por eso le han pedido al gobierno que les incluya en el observatorio de márgenes anunciado por Calviño en Washington, una herramienta fiscalizadora de las empresas de la que poco se sabe todavía. Pero además le piden al Ejecutivo que si no hay acuerdo final con la COE para subir los salarios deberían de subir el impuesto de sociedades y un llamamiento más y no al gobierno. Haremos en las próximas fechas un llamamiento al voto a la participación democrática de las trabajadoras y los trabajadores desde la autonomía y desde el no partidismo que tienen las organizaciones sindicales en España pero eso no quiere decir que seamos ni neutrales ni equidistantes y creemos que hay que llamar al voto al voto a las opciones progresistas por parte de las organizaciones sindicales. De poco sirve subir los salarios y después los ciudadanos tienen que pagar hipotecas abusivas seguros médicos o tarifas de la enseñanza concertada denuncian un llamamiento para que el 28 de mayo no se vote ni a PP ni a Vox. Jueves 20 de abril de 2023 vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día Lorena López Lobo bienvenida buenas tardes Buenas tardes Luis la Comisión Europea ha avisado este jueves de que tal y como está planteada la proposición de ley que tramita el Parlamento Andaluz para ampliar los derechos de regadío en el Parque de Doñana es contraria a la normativa comunitaria hoy mismo el presidente Pedro Sánchez ha llamado a la Junta de Andalucía a volver a la legalidad europea para no llevar a dicho a Doñana a un punto de no retorno la proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento de Andalucía por parte del Partido Popular y de Vox contraviene la legislación europea y por eso hago un llamamiento hago un llamamiento a la reflexión y también a la rectificación abandonar posturas soberbias y volver al camino de la legalidad europea y del respeto al medio ambiente y de la concienciación que día sí y día también la ciencia nos está advirtiendo sobre los efectos de la emergencia climática Don Juan Carlos ha salido a navegar este jueves por primera vez en la que su segunda visita a España desde su marcha a Abu Dhabi en agosto de 2020 una vez más la expectación ha sido máxima preguntada por el rey emérito la portavoz del PSOE y ministra de Educación Pilar Alegría ha pedido transparencia al padre de Felipe VI y ha ensalzado el papel de este último Es verdad que es una una visita privada pero también le diré y creo que que hay que reconocerlo también con la máxima humildad creo que también es importante a los políticos y además está bien y yo creo que eso siempre mejora la calidad democrática de nuestro país a los políticos se nos exige claridad y transparencia y me parece desde luego dar explicaciones cuando las tenemos que dar y creo que todo el mundo que ha tenido alguna responsabilidad o que tiene alguna responsabilidad creo que esa transparencia siempre es muy bienvenida a nuestro país La Comunidad de Madrid ha solicitado al Ministerio de Sanidad un debate sobre la necesidad de eliminar la mascarilla en el interior de los centros sanitarios a juicio del gobierno madrileño lo oportuno sería volver a los requisitos que se tenían antes de la pandemia Paloma Cuevas Sí, el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero apuesta por revisar el uso obligatorio de las mascarillas en hospitales farmacias y residencias ¿cree que es necesario revisar y adaptar la estrategia de vigilancia y control frente al COVID para que las mascarillas como el resto de las medidas de precaución se utilicen en hospitales y en centros de salud de forma adecuada en las situaciones contempladas en los protocolos prepandemia Es una petición que Enrique Ruiz Escudero hace al Ministerio de Sanidad no es la única el pasado lunes en la celebración del Consejo Interterritorial de Salud reclamó un plan nacional de recursos humanos para hacer frente al mayor y principal problema de la sanidad pública española la falta de médicos de momento el Ministerio de Juan Manuel Miñones no ha respondido y para Escudero esto es síntoma de que al gobierno de Pedro Sánchez le importa muy poco la sanidad pública El exjuzgador del Barça Daniel Alves ha pedido a la jueza que lo investiga por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona que lo deje en libertad provisional en el escrito los abogados del futbolista adjuntan un informe pericial que ha encargado sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del reservado y que según mantiene la defensa demostrarían que el acusado y la víctima estuvieron coqueteando antes de los hechos bailando y bebiendo juntos y no dejamos el ámbito de los tribunales porque según publica hoy Libertad Digital el hijo del que fuera vicepresidente del comité técnico de árbitros José María Enríquez Negreira Javier Enríquez confesó al ministerio de Hacienda que acompañaba prácticamente cada semana un equipo arbitral durante su estancia en Barcelona Miguel Ángel Pérez buenas tardes buenas tardes un documento incluido en el sumario del caso el que ha tenido acceso Libertad Digital muestra la contestación remitida por el hijo de José María Enríquez Negreira a la agencia tributaria tras recibir un requerimiento en febrero de 2022 de la delegación especial de Cataluña Hacienda investigaba entonces el impuesto sobre las rentas de las personas físicas de los ejercicios 2016 a 2019 de Javier Enríquez Enríquez se refiere a los gastos deducidos en el impuesto de sociedades se iba concretamente a los de su vehículo considerándolos de utilidad principal para el desarrollo de su actividad empresarial posteriormente el hijo de Negreira señala que dicho vehículo sirve para acompañar prácticamente cada semana a un equipo arbitral durante su estancia en Barcelona al aeropuerto el hotel y el campo de fútbol también dice para acudir a diferentes estadios con una frecuencia muy elevada situados en Valencia Villarreal Tarragona Gerona y Zaragoza a pesar de esta confesión el hijo de Negreira todavía no está imputado en la causa y les contamos también que el secretario general de la OTAN Jess Stoltenberg ha reiterado este jueves ante el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su primera visita a Kiev desde el inicio de la guerra el apoyo de los aliados a Ucrania para hacer frente a la agresión rusa Stoltenberg ha prometido que la OTAN mantendrá el respaldo a Ucrania mientras dure la contienda tras subrayar que los aliados han suministrado más de 150.000 millones de euros en ayuda el Tribunal de Apelaciones de Florida también ha confirmado hoy la cadena perpetua para Pablo Ibar y ha rechazado revocar la sentencia como pedía la defensa de este ciudadano hispano estadounidense que cumple condena en Estados Unidos por tres asesinatos el portavoz de la asociación Pablo Ibar Juicio Justo ha informado de este fallo que ha calificado como golpe demoledor Javier García según ha informado la asociación Pablo Ibar Juicio Justo de esta forma se ha rechazado la revocación de la sentencia condenatoria que el abogado de Ibar pidió el pasado 28 de febrero con la intención de que se repitiera el juicio basándose en errores e irregularidades que se habrían cometido durante el procedimiento Pablo Ibar pasó 16 años en el corredor de la muerte hasta que en el año 2016 un tribunal anuló la sentencia al considerar las pruebas demasiado endebles y posteriormente su condena a muerte fue sustituida por cadena perpetua la defensa ahora analiza las posibilidades de recurrir ante el Tribunal Supremo del Estado Starship el mayor cohete de la historia desarrollado por el magnate Elon Musk no ha superado con éxito su primer vuelo de prueba la nave ha conseguido despegar pero ha explotado en el aire minutos después había sido concebida para transportar satélites materiales y astronautas a la órbita terrestre a la luna y a marte en casa de Herrero es radio